¡Rider Inocente! ¡Rider Inocente! ¡Rider Inocente! De esta manera, familiares y amigos del docente y abogado Rider Sandoval Herrera, acusado de presuntos tocamientos indebidos hacia una menor de edad en el año 2015, por el que estuvo privado de su libertad por un espacio de cuatro meses, mostraron su respaldo hacia su persona, quien en horas de esta mañana participó de la audiencia del juicio oral que el Poder Judicial retomó tras haber regresado el proceso a foja cero. Lidia Pérez Acosta, esposa de Rider Sandoval, dijo creer en la inocencia de su cónyuge, ya que en los 27 años que ha venido ejerciendo la docencia, nunca tuvo una denuncia al respecto. Aseveró que si fuera lo contrario, sería la primera persona en denunciar un acto rechazable como es el de tocamientos indebidos. Así es señor, yo creo la inocencia de mi esposo, bueno tiene 27 años de servicio, nunca ha tenido ese problema, ese tipo de problema, yo creo en su inocencia de mi esposo. No porque soy su esposa, sino porque creo en su inocencia. Yo sería la primera persona de no aceptar lo injusto, porque yo no aceptaría hacer daño a un niño, sería incapaz de cubrir eso. Así fuera mi esposo, yo fuera la primera persona en denunciarlo. Pero yo creo en su inocencia de mi esposo, porque hay muchas cosas de atrás de él. Siempre ha sido una persona él, el luchador social, siempre le han gustado las luchas, siempre le ha gustado defender lo justo. Y parece que eso le ha costado mucho a mi esposo la cárcel. Pues ahora que él está afuera, yo sé que vamos a salir adelante, vamos a lograr todo lo positivo. Siempre le he dicho a mi esposo, he sido la base de él para poder salir adelante. En todo este problema que estamos pasando, no es justo. Pérez Acosta aseveró que la denuncia hacia su esposo sería un acto de revanchismo, en el que no entiende por qué la madre de la niña, presunta agraviada, lo acusa de haber manoseado a su hija, si los hechos supuestamente ocurrieron cuando todos los niños se encontraban en un solo lugar haciendo clases junto al docente. Que lo hagan hecho a mi esposo por algo de revanchismo, de muchas personas que están detrás de esto. Yo sé que Dios es grande y todos vamos a salir adelante, a salir de este problema con mi esposo juntos, de la mano, vamos a salir de este problema. En 27 años de servicio, él nunca ha tenido ningún tipo de problema. Ningún tipo de problema, señor periodista. Ningún tipo de problema él tuvo de ese tipo que está pasando ahora. Yo no sé, pues, la señora, a qué se ha basado todo esto, ¿no? A involucrar a todo esto, a mi esposo, ¿no? Porque imagínate, ¿no? No tiene lógica un salón de 30 niños pueda haber pasado esto. Yo me puedo imaginar, de repente, ¿no? Si él hubiese quedado sola, solo en el salón, o de repente en la calle o en el baño. Pero él estaba rodeado de 30 niños, en cada grupo de 5 alumnos. La esposa del conocido activista social presume que gente con poder estaría detrás de esta denuncia contra su esposo, por lo que aseveró que seguirá luchando hasta demostrar su inocencia. Mira, para decirle exactamente, puede haber muchas personas, muchas personas al margen de esto, ¿no? Sé que, bueno, mi esposa, pues, siempre ha sido una persona que le ha gustado estar en estos tipos de luchas, ¿no? De huelgas, incluso... Apoyando causas justas. ¿Cómo? Apoyando causas justas. Ah, sí, apoyando las causas justas. Él ha sido siempre justo en todo eso. Y parece que eso, pues, a las personas no les gusta. ¿A qué personas? Hay muchas personas en todo esto. No te podría afirmar, ¿no? ¿Considera que una de ellas de repente está detrás de esto? 5 mil. Puede ser que el señor alcalde, el exalcalde, ¿no? ¿El exalcalde de qué señora? De Cabalos. Ah, ¿el que ha sido abacado? Ah, sí, sí, exactamente. Y, bueno, como digo, ¿no? Dios sabe de todas las cosas, quiénes son las personas detrás de esto. No puedo afirmar tampoco por nombre, ¿no? Es decir, pero, como digo, Dios es la única persona que sabe de todo esto en los que está pasando. No puedo afirmar ni nada.